¡Esta ciencia! ¡Aiele就是 Paulino! ¡Solta esta ciencia! ¡Aiele, Paulino! ¡The center of its coalition! ¡Aiele justinotive Paulino! ¡The center of its coalition! Muy bien, como podemos apreciar, que han salido a una marcha y protesta la asociación de vendedores de golosinas Pedro Pablo Atisparia como se sabe los 90 de golosinas en la ciudad de Guadalajara han desaparecido pero sin embargo no hay aparentemente una solución y una alternancia para ellos ¿tú dónde vendías tu golosina antes? ¿y ahora se han retirado? nos han notificado que está previo en la venta de golosinas ¿a dónde van a ir ahora? ¿les han dado un alternativo o no? todavía no ¿y ahorita no pueden trabajar? no, no estamos así ¿dónde vendías? a ver vamos a ir acá ¿dónde vendía usted su golosina? yo vendía de Giron, Julián de Morales parte de un cierto colegio tú tenías y siempre yo respetaba mi dinero hace 3 metros abajo yo siempre he vendido nunca he tenido problema ni yo tenía ni en el colegio ¿vino la municipalidad? ¿lo retiró? vino de noche a la mañana vinieron todos los hicieron tremendos maceteros ahí nos retiraron de ahí del lugar de trabajo no quiero evitar ni previo aviso nada de noche a la mañana y ahora ¿de qué está viviendo usted? ahora nosotros queremos que nos bajen más abajo a 10 metros a 5 metros que nos subimos nosotros no vendemos de los estudiantes nosotros vendemos al contorno que parte abajo pasajes nosotros mismos avenidas no vendemos ahora ¿usted solamente vivía de eso? de eso no más vivo de eso yo educo a mi hijo en la universidad tengo un hijo y que está estudiando en la universidad y yo tengo que pagar mensualmente como se llama su insolidad la pensión señorita muy bien señora ¿usted dónde vendía antes? bueno este bien este yo vendía acá en Julián de Morales ya casi a 5 metros donde el cual el día 12 de febrero ya estamos tres meses sin trabajar nos retiraron y no nos dan vuelta a brincar pusieron esas esas plantas donde el cual ya no nos dejaron ingresar desde ese fecho no estamos trabajando estamos yendo encaracidamente el alcalde que nos deje ¿no? a 5 metros pero la verdad no nos da ninguna solución el alcalde dice sí, sí, sí trabajen ordenadamente y luego después no sabemos ninguna respuesta no nos da ninguna solución el señor alcalde el señor gerente igual no quiere hablar no quiere diálogo nada con nosotros y ahora nos están queriendo mandar al mercado a Chayua o a Pedregal a ver yo le pregunto a usted usted iría a comprar un chocolate un caramelo especialmente por un chocolate usted va a ir a Chayua va a ir al mercado va a ir a Pedregal no es justo que el señor alcalde debe pensar un poco más porque la verdad nos han afectado solamente nosotros no estamos dentro de no estudiadas estamos hemos estado trabajando en las transversales eso es todo muy bien por favor le pedimos al señor alcalde que no solo en Lima en todas las partes no es tan claro dentro de la avenida muy bien siempre en los transversales tenemos yo también dentro de mi cantita que me quitan señora él es un alcalde uno o parte de respeto ayer me dijo justo lárgate escuché a tu madre me dijo esa es la manera de un alcalde el alcalde sucede un burro verso yo señorita digo eso quiero para trabajar yo soy madre soltera yo trabajo viviendo en mi cantita y ahí justamente me quiere visitar a a a a a a a a a